Las calles de Tegucigalpa continúan siendo el escenario de protestas. Ante esta situación, el gobierno de Honduras suspendió las garantías constitucionales para dar a las fuerzas de seguridad más poder y contener la violencia por parte de algunos ciudadanos. Aquí estamos el pueblo defendiendo nuestra soberanía, defendiendo nuestro voto, defendiendo los derechos del pueblo. Aquí nosotros tenemos un pedido a los gobiernos que están ahorita, que supuestamente son gobiernos ellos, que arreglen este asunto para que todo se termine. ¿Me entiendes? Y si no se termina, pues esto se va a seguir y entonces ahí va a ser un caos tremendo por culpa de ellos mismos. Mientras que los manifestantes afirman que seguirán protestando hasta que no se conozcan los resultados, las fuerzas del orden hacen un llamado a la paz y a la calma. Las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional, actuando de manera prudente, pero en apego a la ley, hacen un llamado a la población a que mantenga la paz, la calma, la tolerancia y a no alimentar sentimientos de odio, venganza, división entre la familia hondureña. David Matamoros, presidente del Tribunal Supremo Electoral, atendió las llamadas de los observadores internacionales y dijo que el tribunal contabilizará unas 1.031 papeletas pendientes, aproximadamente el 6% del total que tenía irregularidades. Este nuevo conteo podría tomar dos días más.